y amigos y amigos de toda la noticia p como anda muy buenos días buenas tardes y buenas noches que nos actualice en cualquier parte del mundo y bueno arrancado con la programación en este tipo final correspondido al primer miércoles de noviembre de este año y por supuesto no podemos olvidar completamente en esta jornada que simplemente tenemos que dar mucho que hablar sobre los temas de la semana y si bien es bastante muy contextual que hablamos acerca de los temas bastante ya muy obvios que realmente están dando mucho que hablar el tipo final como verán estoy de viaje acá desde Cochabamba otra vez y muchos sabemos que estoy grabando completamente de seres de una parte de un lugar bastante en el tiempo más que no debido a lo limitado que fuese pues arrancado con la programación de tiempo final habla de una de las que te tratas de eso desde cualquier lugar del mundo es momento de hablar completamente el tema de la semana que vamos a tocar es nada más y nada menos que el periodo de decisión que había regresado así como también otro tema que también está dentro mucho que hablar es porque muchas series de hazlo o de cunegur muchos de ellos han sido opacados por lo que tenía que ver con mayor oponer cosa que realmente ha dado mucho que pensar en el último tiempo y es por eso que esta semana vamos a arreglar con un tema bastante ya llamativo pero al mismo tiempo muy poco serio que otras personas no entienden el por qué pero vamos a ir directamente hablando al respecto de lo que significaría si bien hablar de chisados es un motivo bastante mente algo muy pero muy muy diferente a lo contrario como muchos sabemos desde que 2010 llegó mayor oponer la máquina de misa a través de con network y tras tras lo posterior a disco de familia se ganó demasiada popular durante entre los años 2010 hasta mediados de 2016 realmente su popular si estaba dando mucho que hablar pero lo que todos sabemos que hasta llegar a 2016 puedo decir que estas series también pasaron no solo desapercibidos sino también para conocer aún más que se debe por otras razones más ajenas ante muchos si bien a la hora de pensar completamente de estos shows a pesar que me lo podéis en cuenta del su pleno ascenso cada de los otros que han tenido también muchísimo más que hablar bueno 5 recordemos que tal vez salta que esa opinión eso es válido bastante mente a mi opinión personal y por supuesto sin contar la espina del despecho o alguno como cuestiones o cualquiera que tenga que ver con franquicia de transformers no debe ser series que fueron opacadas por la misma que ha sido aplazada por la dicha comunidad saben a lo que me refiero y por supuesto nada tampoco de espinos ni nada porque esto vamos a comentar más a profundidad pero hay por qué se ha vuelto bastantemente ganado en su tiempo si bien el primero que me las habla completamente es el caso de shisao bien eso hace bastante mente algo muy innovadora para su tiempo pero al mismo tiempo generó alguna que otra polémica de ser estreno si bien llegó en el año 2012 y fue emitido si no me equivoco por cop negro durante su tiempo de que nos cuentan nada más y nada menos que unas aventuras bastante mentes algo muy recurrentes que decisión el contexto es de que hay un chico junto con su hermana que y su amigo no sé cómo se llame obviamente tenía que llegar con diferentes desventuras pero la pregunta es cómo fue shisao pues según lo que conté realmente en un piloto rechazado antes del diseño final pues se trata de nada menos que un anillo que tenía realmente de ese día cuando ella murió pues este anillo fue bastante mente que estuvo desaparecido por años hasta el momento pero cuando se encontró en un ático o un sótano pues este anillo estaba brillando pero primeramente intentó con su hermana pero no funcionó pero cuando intentó por dar por kai creo que se llama así intentó usarlo pero de forma satírica pero cuando los poderes se activaron pues se transformó el shisao con el objetivo es nada más y nada menos que luchar contra el mal a través de poderes femeninos cosa que realmente pues calificaron muchos como el primer superhéroe o superior de tipo fembo puedo decir o primer tipo femboy si hablo de la cultura de los fanboys próximamente eso voy a hablar después del que significó este fenómeno que ganó obviamente importancia pero al mismo tiempo un tabú que nunca ha sido hablado hidró decir que los femboys o como dicen hoy en día trapitos fue la razón principal de su primicia si bien hablar de shisao es lo único que no puedo decir que es así contó con 26 episodios y una sola temporada que se estrenó componido realmente de como es 13 episodios es decir 26 en total 13 de ellos son en forma de segmentos o bloques a decir verdad realmente esta su primicia puede ser el concepto es interesante el diseño de noces es algo un poco decente lo único malo es la comedia y al mismo tiempo la trama de que no se trataría teniendo pillados un poco genéricos así como tramas flotantemente absurdas digo porque realmente ven realmente esa cosa te lo explico realmente y voy a dar una pequeña anécdota se ve al hablar de esto me hizo recordar un tiempo hace no sé mucho tiempo hace muchos años si compre realmente un dividir realmente con respecto a lo que estamos hablando pues he visto realmente el capital y me resulta que es algo interesante al principio pero al notar realmente suena como que obviamente la producción australianas y tipo bueno combinado con lo canadiense no era realmente mi agrado porque realmente sabemos cómo terminan realmente las animaciones canadiense australianas de forma colaborativa pero en peoría no sólo la calidad sino también la trama misma y resulta que eso no será la primera y la última pero también hay otras cosas que también ya ha sido muy cuestionadas eran porque muchos conservadores de origen australiano en especial anglicanos habían criticado completamente ese show es con uno de los establecidos operadores del mismo había traído completamente que es una serie bastante muy adelantado su tiempo pero intentaba afundarlo pero no se salvó completamente pero la serie siguió fundando pero la cadena australiana y canadiense optó por cancelarla pero también llegó a influenciarse posteriormente en eeuu emitiendo así por hotmail y así obviamente tuvo que merece popularmente pero fue cancelada a la fecha de la misma 11 años después de su emisión original pues resulta que si sólo volvió a la vida pero exactamente con otro formato o con otro concepto más diferente de lo acostumbrado y me pregunto es cómo regreso a la vida si sólo si ya han pasado tantos años que estaba enterrado en el olvido según algunos grupos de facebook o algunos grupos de tiktok o más bien ya saben de donde encontraba aquí toda información ya sea de sacada del culo por parte de animación entesana pero lo que más me encontraba es a través de pizza nos rechazó saben que el grupo pizza de rechazo es muy criticado por razones ya obvias por favor no vayan a entrar ese grupo hay demasiada toxicidad el punto es que gracias a esta pequeña información pudimos encontrar como si sólo regresó la vida pero eso no es lo primero quien de lo último al parecer ha vuelto a youtube exactamente con capítulos ya doblados en español y de hecho algo que quiero resaltar que es una pequeña curiosidad y no cae duda que es me mata un poquito de risa es como uno de los hijos de la familia orozco hablo de dis fernando es conocido por ser la voz de hitch en el ajeno 5 doblaría ese dicho personaje es algo raro que uno de los hijos de la dinastía orozco doblaría ese personaje muy criticado pero eso no es todo según obviamente más información al respecto también se involucró a carla castañera y ricardo bautista respectivamente algo que quiero resaltar que estos tres estudios en ese proyecto cosa que se desconocen quien hacía el trabajo pero realmente mis fernando creo que hizo lo que se ha cotizado durante su tiempo y no lo fundaron de hecho ha hablado con ese personaje pero esperemos que un día tenga más posible de echarla con él para obviamente declarar como obviamente ha hecho ese personaje muy muy fernando o muy como dicen algunos como decía el meme de Outbreak que es algo travesti bueno no quiero ofender realmente pero es una idea muy avanzada en su época al principio era bastante fernando pero hoy en día se considera una serie de culto hoy en día ya se ha vuelto bastante popular pero que más se puede hacer a pesar que se encontró en la misma pero fue parte del tierra yo diría que no no cuenta nada pero si terminó beneficiado gracias a youtube que lo rescato y muchos sabemos que la cura de los media siempre tiene que ver que rescate el el material original hasta la actualidad y hasta ahora hay 26 episodios que se pueden encontrar así que digan en los comentarios qué te parece si vamos a traer Luis Fernando Orozco para que estemos aquí en noticia cp que es ahora este serie si hablamos de opacados pues hay uno muy específico que todos conocemos como existen muchos fans también existe lo que son haters pero más que un hater es unos más catastrantes hasta el momento pero si ven si llegó a de la época de mp durante estos años pues si tienen mucho más que hablar mientras que el público femenino o el público pero de poco a poco comenzó a establecerse pues del otro lado del charco tienen mucho cuestionamiento y estamos hablando de otra serie que también fue cancelada o enterrada por la misma estamos hablando de de dan con dan versus lo que se llama así de esta serie una de las series que más generó muchísima popularidad y al mismo tiempo una controversia por parte del fan de mp pero la pregunta de realmente es cómo terminó de forma tan abrupta si era un éxito un poco más sólido y eso le preguntamos a cualquiera el porqué si bien dan contra todo el mundo fue una de razones que fue popular en su tiempo pero tuvo que ver con lo que opacado como el opon y de forma tan general pero la pregunta realmente es si esto fue atrayente pero porque la gente nunca lo reconocieron o nunca tuvieron que hablar o al menos de los casos porque no lo tomaron muchísima importancia fácil sencillo la mercadotecnia fue lo que arruinó que dan contra todo el mundo fue una de razones exitosas que fue en eeuu pero para el hispano black américa si para para nuestra lengua todavía no fue muy apegado y eso se debía porque tan conocido realmente al odio de todo el mundo puedo decir que dan esto representa nuestro lado negativo no solo de los lados brownies sino también de otros fandoms que obviamente tienes que escribir como si fuese obviamente alguien muy destructivo caótico y por supuesto que tenían problemas de la vida y obviamente es un personaje que si se encaja muy bien para los fans no lo tanto dan si fue utilizado realmente pero un parado es en contenidos brownies y realmente fue utilizado entre los años 2010 a 2013 lo cual resulta que obviamente si fue un bien usado pero lastimosamente fue opacado de forma tan atroz durante su tiempo pero cuando se trata de derechos de emisión fue brutal mientras quedan se emitió tipo 45 a tarde en eeuu mp se emitió a las 5 de la tarde también de forma o diferente pero se emite más en hora de otra mañana también por competencia y resulta fue la razón principal de donde surgió esta controversia la única cosa que quieran realmente es vengarse de todo aquel que lo fastidia y de bono muy conspiranoica en su contra si bien hasta el momento es una serie que a muchos se considera una serie de culto también otro motivo más si bien su serie si era muy lenta pero fue opacado como dije los comepe hasta el momento suele estrenar algunos capítulos en tan solo dos años y única temporada parece que no se enteró por completo pero al menos valió la pena opinando a lo que fue una franquicia que pasó desapercibido ay 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 es donde yo voy a empezar completamente una de las cosas que nunca hablé al respecto pero lo que sí sé que una historia bastante curiosa pero al mismo tiempo no han hecho con el público en el pasado si bien estamos hablando de una de las franquicias que están más ajenos a la realidad no sé por dónde empezar mi respeto intentó hacer cultivado con el público durante años en especial a finales de los noventas si bien mi respeto en los años 90 era como una especie de franquicia para ofrecer obviamente el mundo de todos los jóvenes en cuanto ofrece animalitos tan tiernos y tan cutes que si eso es algo raro decir exactamente como lo describo pero a pesar es una franquicia pero si entendemos el porqué si realmente existió si bien al inicio era como una productora el que estaba dirigiendo obviamente una una llamada que era su creador original pero bien si la franquicia no tuvo realmente desde un inicio para tener de relevancia de su tiempo pues si bien esto ya se sería completamente una franquicia un poco más bastante mente algo ordinaria si bien al inicio la primera generación de 18 es bastante difícil de encontrar incluso son obviamente muy difícil de describir completamente pero si bien a la llegada de casero en los 2000 es todo cambiaría de golpe gracias obviamente a un cambio no digo drásticos sino algo perspectivo que incluso que incluso a la posteridad se convertía en un fenómeno más bien si tuvo un alcance bastante mente algo peculiar pero realmente con la llegada de casero y con la compra de crédito junto con tom can inició completamente el cambio radical a partir de ese entonces sólo los derechos se basaba más en mascotas adorables y todo estaba bastante mente bien con la compra y tras la función posterior sin embargo algo notaba completamente esta presencia de no sólo con diferentes cambios o diferentes cosas y el nuevo terminaría sino que también comenzó a expandirse aún más lejos de la misma si bien una cosa que llamó la atención esto ocurrió entre 2009 y 2010 aunque no existía piloto claro pero si una una especie de línea de colección cambio la historia obviamente para dicho fandom y después yo significó para muchos con una especie de intento de competir contra el bp y de hecho fue realmente lo que es intentó cautivar a muchos la presencia de blind baxter fuera lo que marcó como muchos el principio no sólo del fin de la misma antigua generación sino también un cambio de 360 grados para tener demasiada relevancia y con esta figura blight dio introducción a lo que significó no sólo como un proyecto pequeño en consolas y en los juguetes sino también comenzó a ganar popularidad con el pasar de tiempo es decir con la llegada de los juguetes sí o sí sí tomó demasiada relevancia a partir de dicho tiempo realmente no digo de broma literalmente es lo que realmente en el despecho en ese año 2012 podemos conocer a blight waxer que después de sus años obviamente en la antigua escuela tuvo que mudarse a ciudad central con el objetivo completamente para buscar su nueva vida pero mientras se topaba con toda una tienda de mascotas que estaba al borde bancarrota debido a que no tenía con que vivían sí y tuvo que iniciar completamente un es de que bright al tener completamente que su vida es ordinaria y normal pues obtuvo unos poderes bastante mente algo raros y es comunicar con los animales cosa que realmente su poder fue lo que más llamó la atención justamente en ese tiempo y pudo captar como realmente las mascotas pueden hablar así fue realmente como blight descubrió su verdadero talento de como realmente si funcionaría si no fuese realmente por la presencia de estos animales y esto resulta que esto podemos decir que esto tenía que ver realmente como ella ha tenido demasiado demasiados motivos para iniciar con este cambio para eso no me gusta sentir bastante la lástima pero ni menos burlarme pero realmente si la fe tuvo muchísima potencialidad sin embargo no fue como muchos esperaban resulta que si bien blight es la protagonista y si tiene derecho a obviamente a tener relevancia incluso cuando compitió con epe entre 2012 y 2014 si tuvo demasiado impacto pero a partir de 2015 todo cambió radicalmente resulta que la razón que se debió a este a ese pequeño desastre sería realmente por la mala campaña publicitaria pero como también los otros motivos más externos ahora resulta que yo soy el villano realmente de esta historia se equivocan panas se equivocan realmente yo no soy en contra ni menos a favor a nadie ni menos ante el escabito bueno bueno dejemos un lado ese chiste y vamos a lo que nosotros vamos en este tema si bien hablado en el especho es bastante ya muy conocido y si bien podemos descubrir dónde viajan diferentes lugares del mundo si tienes realmente tiene alguna otra complicación pero resulta que estamos ligando ante una percepción un poco más consensuada si bien blight no era totalmente lo que estaba de acuerdo con este cambio pero realmente no sólo tuvo una evolución las mascotas también tenés también sus propias personalidades y también tuvo que llegar una devolución al menos claro que tuvo que sufrir una flan de disección pero hay una cosa hizo una cosa que provocó que el despecho a pesar de que tuvo sus primeros años de popular también sido opacado por otras series y si bien no sólo es mp que tuvo que ser aplazado sino su contraparte humana estábamos hablando de cuestiones fue la razón principal que también fue la razón que inició completamente el de pibe de que escritores principales y productores como emma landson me llama cardí y por supuesto pin harley abandonada justamente desde las primeras tres temporadas la última lo dejaron por los tres un poco más novatos que provocaron así la muerte definitiva 2016 sin duda fue el año crucial para la historia de los juguetes y para todos los fondos en general si bien la época durada de 2000 de 2010 a 2015 ha tenido sus mejores momentos pero a partir del siguiente año 2016 esto cambió más para el mal para el bien esto se dividió de que hasbro tomaba este tipo de polémicas decisiones a la hora de iniciar completamente este tipo de decisión el arco de la calle de respect para muchos significó el último clavo a la tabú a la franquicia y por supuesto casero no volvió a hablar de ellos si bien respeto concluyó realmente de forma muy aplazante es decir se estrenó el mismo día que se estrenó en madrid pony en cuanto a términos de por temporadas si no me equivoco sí y encontré una pequeña investigación es que el derecho concluyó en eeuu el 4 de junio de 2016 si mismo día que se estrenó normalmente el episodio de madrid pony hermano incómodo de la sexta temporada cosa que realmente es lo que provocó completamente el cierre definitivo de esta franquicia y es realmente a baja audiencia incluso mató poco a poco lo que significó la franquicia espera un reto si eso iba a decirlo uno tanto de la franquicia si se canceló por su propia cuenta pero realmente no digo que valgo la pena opinándolo pero si bien intentos de potenciar pero ahora se ha vuelto una una serie tipo zombi pero en los años más recientes volvió a ser revituable pero decimos el vente como lo que tuvo en 2012 pasó al olvido hasta ahora el único serie que si valió completamente la pena y tuvo un gran fan face en la comida agropeñante pero la comida hispana no fue así incluso los actores de dobla gelatina si han terminado siendo muy beneficiados incluso comenzaron sus carreras en solitario no despecho si no me equivoco marcó estableciendo a las carreras tanto de betsa vejara como de amirotas respectivamente durante esos años y gracias a esa serie ya son muy consagradas hoy en la actualidad hasta la fecha fueron muy consagradas pero al menos latinoamérica si mantuvo completamente conexión pero sufrando es bastante nulo y olvidado al igual que lo que tenía con otro último que lo dejaré para el final y para concluir completamente el último tema de la de esta ocasión hablamos de unos fondos bastante mente igualmente olvidados que lo que dije en el tercer punto al que habla del último que es lo último de lo último para cerrar la década de 2010 e iniciando la década de 2020 hablamos de hanazuki se ve esta serie al inicio tenía potencial pero me pregunto es que estaba ocurriendo cuando el bebé estaba al borde de la cancelación y lo mismo pasa con cuestiones que pasaría desaparecido que también fue cancelada de forma igualmente simultánea esto significó dos tiros de un solo dos pájaros de un solo tiro iba a decir realmente este dicho pero hanazuki fue el tercero que cayó de forma misteriosa pero la pregunta es el por qué si bien hablar de hanazuki es dar obviamente un contexto un poco más amplificado primero que nada su historia se basa obviamente que es kanazuki una especie de niña que obviamente de que por ayuda de algunos formadores formario un árbol lunar porque debido a la presencia de big bang un ser oscuro bastante mente algo oscuro por describirlo absorbe contra las lunas y por eso debe encontrar realmente que estaba ocurriendo y quiere cambiar el mundo sin ningún tipo de conflicto ni menos utilizaré con la magia no a través de los abrazos el amor pues puede encontrar la pacificación y eso realmente es una pequeña primicia que llamó la atención a pesar que se estrenó en 2017 mismo año que se estrenaría ecuestradores en sede digital resulta que esa es la razón principal que también inició una pequeña competencia pero resultó que fue todo lo contrario el cueste es lo que igualmente al igual que pasó con los pechos unos años atrás también lo enterraron por completo incluso con el nula publicidad bajar de venta de juguetes incluso que según en twitter había confirmado acerca que originalmente iba a tener 35 episodios cuando le da caso al empezar completamente la segunda temporada a pesar que redujo el episodio a ocho episodios es decir que según los cálculos 25 en total 25 de 35 que iba a tener los otros 10 no fueron estrenados por razones desconocidas hasta el momento fue la razón principal de esta cancelación por lo tanto no es su culpa fue realmente lo que los ejecutivos iba planeando estrenándose pero esto fue lo que llevó a hanazuki a una cancelación tan abrupta injustificada con dos años al aire de televisión y en la red pues también tuvo que subir y que he hecho puesto este evento de 2009 como dije anteriormente también fue cancelada igualmente como todos proyectos como todos sabemos es fijaros si está atravesando una verdad crisis y la gente no se le cuenta ni el fandom ni la comida ni nadie en el mundo no se dio cuenta la triste realidad de que los proyectos animados que ya están perdiendo impacto y prefieren consumos que son totalmente alternativos e independientes y sólo buscan realmente aprovechar la nobreza pero este sería el último que continuamos en este programa como fue realmente que todas fueron atacadas por una sola cosa y sólo una cosa su consentido favorito que llevó al borde de la crisis y sólo puedo decir que bebé fue la causa principal que todos los proyectos desde 2010 hasta la fecha tenía más problemas que más que tener potencial con otros y esfuerzo que el propio profesor también fue la red mensaje y lo vivo con disco de familia o con network que no tomaba esas políticas decisiones de canceladas sin previo aviso y con una reducción de episodios y demás cosas con llevándose al borde de lo que sigo un desenlace sin sentido con él ahora nos decía en conclusión completamente aquí el de propiedad casco o con negro hoy en día en disco de familia a veces cuando se trata de tomar decisiones muy serias lastimosamente las formas de cómo hicieron realmente a sus proyectos que tenía potencial pero debido a las bajas ventas baja mercancía y el mismo tiempo bajo ratings tanto internet como también en televisión no beneficia en absolutamente nada sin incluyendo puedo decir que también ha tenido pequeñas controversias desatadas pero lo que muchos sabemos que más lo pone a tener un arrasado éxito pero fue la misma quien provocó que la caída de casco poco a poco ya está dando mucho en cuenta desde a partir de 2016 para abajo incluso tiempo antes muchas series que hemos hablado a lo largo de este trayecto esto lo cual es una pequeña evidencia que realmente casco o algunos que otras cadenas no les importa completamente el fandom mp desde 2010 hasta 2018 y buena parte de 2019 terminarían de la peor manera y esto resulta que existe demasiada hipocresía por parte de los ejecutivos de la compañía de diferentes partes esto porque antes eran bastante únicos para para también un poquito la erradicación lo que significó el mundo de la diversión hasta el momento mucha gente que muchos que esto marcaría al principio bien a la gente no le importó pero alguna se considera de culto por una que otra razón aparentemente extraña así que el fenómeno cambio completamente el mapa y puedo decir que esas series si no hubieran sido canceladas ya sea tiempo por bajos ratings o bajas ventas o no tuvo demasiado impacto pues realmente debió agradecerla por dar su pequeño impulso o sus pequeños minutos de fama cosa que realmente no tuvo muchísima proporción así que no tengo nada que argumentar pero esta es la razón principal que estas series fueron olvidadas pero gracias a internet y a la cubina de los media pudimos rescatar todos los proyectos aunque sea en español salvo por dan versus que es el único que se encuentra subtitulados hasta el día de hoy puedo decir que este proyecto que hemos hablado a lo largo de este programa eran únicos para tener demasiada relevancia pero el día se fue al carácter por el tiempo así que muchas gracias de pedir a g4 por matar un poquito a poco esas series que eran potenciales a lo largo de otros años sólo por un pequeño capricho un pequeño nepotismo que la propiedad o que o incluso cualquier canal intentaba tumbarles por completo todo lo que circo este entierro masificado y bueno panas hasta aquí concivo se tiene propina de esta semana si les gustó dan like comparte suscriba para que no se queden nueve episodios de aquí cada miércoles a la misma hora y por supuesto el año próximo si no me equivoco podemos retornar a nuestro hábito ahora y antiguo pero esto sería muy complicado eso no vamos a depender sin más que decir de salud a los críticos del blog aunque estoy aquí de viaje y nos encontramos una vez más hasta la otra semana y antes de nada así que ven en mi canal principal y por supuesto en mis redes sociales así como igualmente sigues igualmente las noticias de forma simultánea muchas gracias por acompañarnos nos vemos hasta la otra con más saludos y buenas noches permiso hasta la otra